Este es un barrio de 628 viviendas. Son viviendas de mucha calidad. Cada uno tiene aberturas de doble vidrio. En este caso, estos departamentos son muy amplios. Se entregan todos con grifería, con los baños terminados, con las cocinas, con los bajos mesadas. Este no es un barrio cerrado, es un barrio para todo Tandil, donde van a disfrutar de una arquitectura espléndida. Si ustedes me dicen hace 10 años atrás que íbamos a poder hacer este barrio con estas características, con esta calidad, con esta urbanización, yo les diría que era algo impensado, era una locura, digamos. Era como un freno, que era como una cortina para la ciudad porque no podía avanzar la ciudad hacia ahí, eran tierras del ejército. Los 90 la privatizaban y hoy las utilizamos para hacer vivienda. Para hacer vivienda. Estamos llegando al sorteo de Procrear. Participan más de 2.500 familias. ¿Sos soldador? En el campo. ¿En el campo? Tractorista. Tractorista. Nos casamos en noviembre, es lo que es la casa. ¿Están alquilando ahora? Sí. Muchas gracias Diego. Muchas gracias. 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 Gracias.